SQUAD 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 se encuentra en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, un barrio relativamente joven, donde se encuentran empresas creativas. SQUAD es una agencia de marketing inicialmente, me asocié con Adrián Goya, fuimos los pioneros en México en desarrollar marketing interactivo. Generamos SQUAD como una agencia de desarrollo de tecnologías interactivas. Llegamos a los videojuegos a través de un concurso interno que hicimos con todos nuestros empleados cada año, donde presentaban diversas ideas. Elegimos a Kerbal, fue la idea ganadora de uno de esos años, la desarrollamos, hicimos el business plan y comenzamos en el tema de los videojuegos hasta ahorita, cinco años después. La idea de Kerbal nació de este juego increíblemente peligroso, yo jugaba con mis amigos, agarrábamos con fuegos de artificio y los desarmábamos y los reconstruíamos como naves espaciales. Kerbal Space Program es un simulador espacial, puede ser al mismo tiempo una caja de herramientas para que tú aprendas de ciencia, una más te puedes divertir lanzando cohetes al espacio, armándolos tú mismo y descubriendo cómo funciona la física, la astrofísica. En el juego tienes que construir naves espaciales, las armas con partes, así encajando partes unas con las otras. La idea es que esta nave que construiste después la llevas a la plataforma de lanzamiento y la lanzas hacia el espacio. Al contrario de otros simuladores que normalmente se enfocan en el puro realismo y ese es su principal enfoque, en Kerbal buscamos primero hacer que el juego sea una experiencia divertida, al mismo tiempo también buscamos encontrar un nivel de realismo que sea arriba del promedio también. La NASA tiene esta misión que básicamente involucra salir al espacio, agarrar un asteroide, manejarlo para que se ponga en órbita alrededor de la Tierra. Nos contactaron porque en Kerbal muchas de esas cosas ya eran posibles, entonces pudimos trabajar con ellos para implementar las cosas necesarias para que se pudiera jugar la misión de la NASA dentro del juego. Cuando empezamos el proyecto, Unity nos ofrecía las mejores herramientas para poder desarrollar nuestra idea. Tenemos una serie de sistemas que nos permiten hacer que nuestra idea se lleve a cabo, que nuestro juego funcione y además que nos permite alcanzar ciertas plataformas que tenemos dentro de nuestras consideraciones como juego. La decisión de Unity fue la opción natural, porque cuando empezamos éramos un equipo muy pequeño y no sabíamos, no teníamos idea de qué tan lejos podemos llegar con esta idea. Necesitábamos una herramienta que así no necesitara un trabajo muy grande de preproducción, pero también a la vez que no fuera así estorbar por limitaciones si llegáramos a tener un proyecto que se hiciera más grande. Necesitábamos una herramienta que nos diera la posibilidad de hacer experimentos rápidos. Unity 5 tiene muchas mejoras en la parte visual y en la parte de performance que nos ayudaron justo a que el usuario tuviera una mejor experiencia con el juego. Dentro de ellas están, por ejemplo, los PBRs, las interfaces que ya están integradas al sistema de Unity y todo esto nos ayudó a dar una mejor experiencia. La comunidad es fundamental para el Kerbal Space Program. Realmente no estaríamos en donde estamos si no fuera por ellos. Estamos muy agradecidos con eso. Ellos crean mods y cosas espectaculares que a veces nos sorprenden que puedan existir. Entonces, estamos muy agradecidos con la comunidad. Bueno, pues logramos dejar la publicidad, que era nuestro objetivo. Y ahora nos estamos enfocando 100% en Kerbal Space Program. Estamos muy enfocados en los updates que siguen, en hacer lo más perfecto que pueda ser, en los distintos ports que tengan que ser a consolas y distintas plataformas. Y estamos reconfigurando la empresa como una productora de videojuegos. Sigue llevar a los Kerbal's a lugares nuevos. Estamos trabajando en el porting de consolas. Estamos pensando nuevas ideas de dónde podemos llegar a estos personajes. Y además, seguir trabajando con nuestra comunidad, escucharlos y ver qué más les podemos dar.